Bajamos de escena. Bajamos de escena con el río Navia al fondo. Ya lo vemos. Bajamos de escena. La pistilla esta. El Navia. 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 Suelto, pero se va haciendo. Bonita curva. Oh, qué guapo. El puente. El puente colgante. Aquí en las Áfrias con el freno motor apenas hay que tocarle freno. Vamos a cambiar de beira. Segunda paella. Una más. Vamos. Dale, dale. Sigue, que voy a coger a estos de aquí que bajen. Venga, valientes, que no se diga. Dale, duro. Vamos un poco más. Vamos. Y ahí, negociando. A ver, me quedaba un 800. Claro. La husky va como quiere. Vamos. 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 Y estamos en Río Ferreiros. Cuatro habitantes, según el padrón. Vamos. 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 eres. Vamos. Vamos. ... ... ... ¡Qué sitios! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Lo que viene aquí!